Bueno chicos, pues ya son las 7, después de ayer tener un día de contenido increíble, creo que todos tenemos en nuestro equipo titular a Sanabria y a Locatelli, gente, quien te conoce Zidane, quien te conoce Vieira del Mundial, no eres nadie comparado con Locatelli y también nuestro Sanabria, quien es Mbappé jugador del mes, o Ben Yedder jugador del mes, una mierda, todos con Sanabria arriba, o me voy, vale chicos? Así que nada, vamos a ver que tenemos hoy, esperemos un día también espectacular de contenido, esperemos tener hoy un día épico, como todos los días que nos está sacando EA estos contenidos muy top durante este nuevo evento, que se la están sacando cada día, así que bueno, esperemos a ver que tenemos el día de hoy, gente, en objetivos nada, en pitos tampoco tenemos nada más, con lo cual vamos a ver si en tienda tenemos algo más chicos, habrán metido algún sobre de estos chetaos? A ver... no, ninguno nuevo, yo que quería más sobres intransferibles, porque a mí estos sobres transferibles, gente, la verdad es que me parecen una mierda, la verdad, estos sobres transferibles, nadie quiere sobres transferibles, ¿de qué te sirve pagar 150.000 monedas, tíos, si luego te puede salir un Icono o un Benzema de estos de evento y puedes recuperar las monedas? Nadie quiere eso, la gente quiere abrir 150.000 monedas, que sea todo intransferible y que te toque como mucho Lucas Vázquez, la gente no quiere eso, EA, tenéis que verme un poco más de marketing y sacar los sobres intransferibles, por favor, es un regalo además, 150 caras, tenemos todos. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy de ese vez, tíos, let's go. Esto lo quitamos de aquí. ¿Por qué he cedido? Ah, vale, el duelo de verdad lo tenemos aquí. Bueno, esto de cedido es 99 partidos, eh. A ver, el Bainoe Guitens este, para el tema de linkearle, si os ha tocado Belingame en su día, está bien, eh. Vamos a ver stats, 4 y 4, 90 y de agilidad, 89 finisín, eh, es bueno, eh. Este es bueno. Además, si tenéis al, ¿cómo se llama? Diaby, también de aquí, Mika y demás, con Spence, 8, 2, 8, 3, vale, es un regalo. Este ya no es, este de aquí ya no es arcasmo, vale, este de verdad sí que me lo voy a hacer. Este es 100%, el Guitens este. Buena carta, la verdad. Y si tenéis un Belingame, una sacada al link que le da. Contra Henrich, que es lateral diestro de la Bundes, que no hay laterales derechos de la Bundes, no hay prácticamente laterales derechos de la Bundes. Que yo recuerdo, no hay ninguno, izquierdos, o sea, zurdos tenemos a Davis y demás. Pero diestros no recuerdo a ninguno bueno. Ah, sí, Pimpón, sí lo tengo, mira, me acabo de acordar, Pimpón, claro, Frimpón. Es verdad, Pimpón. Bueno, este le da más química, este Henrich. Te da menos química con Diaby, pero más química con Guarezca, por ejemplo. Y con Jampar, es verdad, no me acordaba de Pimpón. Este es bueno, este es como Frimpón, pero... Con un 81 y con fuerza, eh. Un 85, perdón, y 81 de fuerza, eh. Y tiene muy buena compostura y galaxividad. O sea, este le sirve de lateral y de central. Me gusta más Henrich que Frimpón, eh. Fuera, bromas. Quizás Frimpón mejor en ataque, porque es más ágil. Pero... Me mola Henrich, la verdad, me mola... ¿Sabéis a quién me recuerda? ¿Cómo se llamaba el lateral derecho aquel que medía una barbaridad? Que también era de la Bundes, que acabó sacando un Tots, que era una auténtica locura. No me acuerdo de cómo se llamaba. También era alemán. No me acuerdo de cómo se llamaba, pero me recuerda mucho Henrich a ese, eh. Da Costa. Gracias ahí, chat. Da Costa. Muy bueno, eh. Da Costa, eh. Qué bueno era Da Costa, eh. Qué crack era. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno. Han vuelto a poner otro... ¿Cómo? ¿Por qué lo han puesto solo por cinco minutos? ¿Y esto? O sea, han vuelto a poner el icono... Pero por cinco minutos. ¿Por qué por cinco minutos? No entiendo. Y la elección de Player Pick también. Pero si estos dos ya los hice ayer. ¿Ayer qué hice? Dos. Y aquí también. Se terminará en cinco minutos y después sale dos veces más. Pero si los acaban de poner a la siete, porque ayer ya hice los dos que había. Ah, era porque era repetible. Ya, pero repetible ya ha sido otra vez. Ayer ya me hice dos. Qué raro que dure cinco minutos, ¿no? Nos hacemos una speedrun. Nos hacemos una speedrun. Nos hacemos una speedrun, chavales. Venga, vamos a hacernos una speedrun, va. Vamos a hacernos otro. Calidad para mí, chavales, hombre. Ya que ASACSBC están buenos. Todos queremos un icono medio. ¿Para qué vamos a querer un Prime o un World Cup de más 89 en Player Pick? Teniendo un icono medio. ¿Para qué? ¿Tonterías? Vale. Esta es la de 87. Vale. Aquí, vale, hay que meter a mi anterior Cafú. Que me salió Cafú en el segundo, que lo viste en YouTube. Tenemos, me tocó Cafú de 90. Entonces el de 88 hay que meterle para aquí. Vale. Y necesito comprar uno de 89. Que creo que de 89 no tengo nada. Oye, y si meto Courtois, me sale gratis, ¿no? Si metemos a Courtois, quizás me sale gratis el SBC, ¿eh? Que Courtois no lo uso porque no me gusta como lo han sacado. Pero bueno. No, voy a intentar hacerlo como otro. Si tengo buenas de sobra. No voy a meter a Courtois. Tengo buenas de sobra. Vale, eso sí. Tenemos a Bandai como 90. 90 piden. 90 no piden. Me piden 89. Pero ya que tengo a Bandai, voy a meter un 90. Igual así me puedo aliviar más medias. Igual así me puedo aliviar más medias. Voy a meter 8, 4. 8, 4. Y en vez de... Piden 2 de 84. No, 3 de 84. Y 2 de 83. Bueno, ahora miramos eso. Vale. Keylor Navas. Tengo que comprarlo de Keylor. Voy a intentar hacerlo rápido. Tenemos que hacerlo en 5 minutos, tíos. Tenemos que hacerlo en plan Speedrun, chaval. ¿Cuánto vale Keylor? Ok, claro que están en 35.000, eh. Vale, Keylor. Luego, Abraham. O sea, son más baratos ya. Muchos Eve de 88 que algunos 88. Es una barbaridad eso, eh. En plan, Tammy Abraham de 88. Eve vale más barato que algunas medias 88, chavales. Es una animalada. Espera, pero lo que pasa es que se tiene otro 85, eh. Claro, el de 88 aquí no me sale. Inmóvil era otro. Voy a mirar si tengo un inmóvil. ¿El tuyo es inmóvil? ¿Cuánto vale el tuyo es inmóvil? Más de 37. Madre mía, 39. Vale. A mí ahora me pone 23 horas el icono. Pues, no sé. Ahí me salía 5 minutos. ¿Cuánto sale ahora? ¡2 minutos! Bueno, como se reinicie y pierde a estos jugadores, me da un chungo, eh. Me da un infarto, eh. Grifo Sif. Vamos a pillar a Grifo Sif. Nos dice nuestro pana Elbiezas. Grifo era este. Vale, Grifo 88. Espero que este no me lo corten. Los vas a perder. Me va a dar un chungo como los pierdas, os lo digo, eh. Me va a dar un puto ataque, cabrón. Todo por intentar ir rápido, eh. Soy subnormal. A ver, lo que podemos hacer es dejar las dos plantillas compradas y esperar a que pasen los 5 minutos. Así no nos la jugamos, tíos. Las dejo compradas y así. Y si luego no me lo quitan, ya envío. Y ya está. Que así no nos la jugamos. Vale, 2 Sif de 88 comprados. Tenemos al de este que es Van Dijk. Tenemos a Keylor. Y vale, me hacen falta... 2 87. 2 87. 2 87. Que según esto es Tadic Yif. Dusan Tadic. Sí, sí, estaba bien. Yif. ¿Cuánto vale Dusan? 28. Estos están subiendo un montón. Antes ha valido 25, eh. Madre mía. Claro, el de 87. No te jode, pero el de... Ah, no, es el de 87. Sí, sí. Soy tontísimo. Es el de 87. Soy tontísimo, macho. Vale, siguen estando más o menos, eh. Han subido mil y pico. Tampoco han subido tanto. Mil y pico. Estaban a 25 antes. No te da tiempo, huye. No, no hace falta huir. Yo dejo las plantillas compradas y luego ya vemos. Vale, y el otro era Singakov. Aquí está. No quiero ir ni huir, coño. No pierdo nada por estar aquí comprando las plantillas, gente. ¿Qué cojones? Lo que pasa es que no lo voy a entregar y ya está. Vale, y los que me faltan son... Hemos entregado dos de 84. Ah, no. Uno de 88 me sobra. ¿En la otra hacía falta algún 88? Sí. Vale, me sobra Keylor. Me sobra Keylor. Esto que falta es 83. Puro 83. Vale, Asensio. Quitamos esto. ¿Cuántos están los 83 ahora? ¿2.200? No, 2.500, 2.700. Vale, por ahí. Vale, Asensio. Vamos a enviar uno a la lista y el otro para adentro. Por si me hacen falta más luego. Espérate, que ahora... Ahora de repente están volando. Vale. No, no es ser lento. Es que todo mi club ya no me tiene SBCs, gente. Entonces ahora me queda comprar todos. No es que sea lento. Es que normalmente me vais a hacer SBCs porque todo lo tengo ya en el club. Ya me he quedado sin club. Porque os recuerdo que he hecho ya tres iconos. Igual queréis que me haga tres iconos y que no me quede sin club, cabrón. Es para tener los contenidos. No, si encima me dicen en el chat... Encima me llaman lento, los cabrones. Tendría que meterle esperma por... Por ser unos sinvergüenzas, esta gente. En fin. Fernando. Y falta David Silva. Hostia, David Silva es muy para abajo, ¿no? Aquí... Uno para el mazo y otro para adentro. Sí, Alonso. Oye, pues Alonso no va mal este año, ¿eh? Vale. Tenemos el 87 asegurado. Vamos a ver si podemos ratear algo porque no vamos a entregar. Vamos a esperar a que pase el tiempo para que vuelva a salir el SBC. Vale. Podemos ratear... Joder, macho. Especial, vale. Podemos ratear medias ahora. Pues como he metido un 90, no pedía un 90. Pedía menos. Igual podemos ratear alguna media, ¿eh? A ver. No. Vale, no. He metido exacto. Es esto lo que habría que entregar. ¡Uy! ¡No me deja darle para atrás! ¡Se ha petado! Vale. La plantilla la tengo comprada y no la he enviado, ¿eh? No me la pueden quitar. Pero se ha petado el juego, gente. Se ha petado el juego, chicos. Casi en marzo y nos... Bueno, espérate. Es verdad que estábamos sin modo, sin quejas, ¿no? Bien, eh. A bien. Seguro que están... Chicos, seguro que esto es bueno para el juego que se pete así. Porque seguro que iban a estar muy nerfeados. Es verdad que no podía decir nada malo, chicos. Es verdad. Se me había ido la cabeza, ¿eh? Disculpad a la gente que os ofende. Nada. Seguro que están haciendo ahí un pequeño ajuste porque estarían los sobres muy nerfeados. Y seguro que ahora están poniendo mejores los iconos, ¿eh? Seguro que es un favor que nos hacen a la comunidad, chicos. Tranquilos. Que igual es porque ahora me van a dar a Ronaldo, Lazario, Gullit, Pelé y tal. ¿Vale, chicos? Tranquilos que... Seguramente es por eso, chicos. Seguramente es por eso. Seguramente sea por eso, ¿vale, chicos? Yo no tendría ninguna duda. Yo creo que igual era porque estaban arreglando que salían muy malos iconos. Aunque, bueno, yo... A mí, yo malos no lo... Yo no diría que fueran malos los iconos que salían, ¿eh? Mira, ya sale bien. 23 horas restantes. Ya sale bien. De hecho, me han dejado la plantilla aquí iniciada. Ah, pero no metidos todos. Pues no me acuerdo cuáles eran. Bueno, fecha de compra, claro. Más recientes, claro. Aquí están. Silva. Fernando. Asensio. Keylor Noera. Singakov Tadic. Inmóvil Egrifo. ¡Para adentro! Ahí está. Para adentro. Enviamos. Para mí no eran malos los de ayer, chicos. Yo no veo nada malo entregar un blank de 90 que entregamos ayer World Cup y que me den el blank medio de 89. Yo solo vi suerte. Hay otros que se quejarán, pero yo agradecido con lo que me dan. Bueno. Vamos ahora por la otra plantilla. Vamos. La otra pide uno de 88 exactamente. Justamente como... Aquí está Keylor Navas. Y hay que volver a pillar la mayoría de los que he metido, ¿eh? La mayoría de los que he metido hay que volver a pillarlos. Hay que volver a comprarlos. Eh, Asensio lo he dejado en el mazo y el resto todos para adentro. Aquí hay que pillar tres ifs, macho. Vaya barbaridad, ¿eh? Talisca no. Ah, mira, Mabididi. Mabididi me sirve. Así no tengo que comprar uno de... Y mira, y Talisca me sirve. Así no tengo que comprar uno de 87. Me sirve, me sirve. Todo esto me sirve perfecto. Todo esto me sirve tremendo, chicos. Me sirve de locos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Me sirve. Se viene. Yo creo que con lo que estoy entregando gente y que esta vez nos estamos dejando partner en el icono creo que se vienen cosas muy potentes, ¿eh? Ay, no me sale como más reciento en que lo haya metido ahora el club. Vale, voy a poner equipo de la semana. Quitando portero. Mabididi 88. Talisca y Smeichel. Vale. Con todo esto, ahora lo que nos queda dar es... 1, 2, 3. 84. Hay que comprar 3. Vale, vamos a comprar 3. 3, 84. Hummels. ¿Cuánto valen? 5.000. 6.000. 6K. Vale, Hummels. Vale. ¿Quién más ha ido? 88. 84. Kovacic. Kovacic. Ahí está. Eh... Bono. Adentro. Oh, ya. Bono mucho más barato, ¿eh? Eh... Y Matip. Vale. Yo el Matip. Pa' dentro. Y ahora 83 de media lo que queda. Así que... De 83 lo metí el de antes. No sé qué buscaba ahora mismo. Se me ha ido la olla. Oro. Vale. Silva. Asensio. Y nos queda... Creo que uno de 83. Voy a probar con 81. Vale. Es 83 creo el que nos falta, ¿eh? No sé si 83 o 84. Vamos a verificar mejor. Vamos a verificar mejor cuál nos falta porque igual compro para nada. Pero creo que es 83, ¿eh? Vamos a verificar mejor. Obviamente un 86 sí que nos da. Esto no. Ah, no. 83 no. ¿El otro 84? Es que no tengo ningún 84. Con 85 ya se que nos da. No tengo otro 84. Me cago en la verga, macho. Eh... Muniain. Voy a pillar. Voy a pillar un Muni y ya está. Si no me da, pues me dejo Muniain y tengo un 84. Da igual, chicos. Vale. Muniain pa' dentro. A ver si era esto un 85. Vale. Sí. Era 84. Perfecto. Entregamos. Y tenemos nuestro icono. Chicos, hoy lo veo todo de color de rosas. Hoy lo veo todo fenomenal, fantástico. Estoy seguro de que nos va a tocar justo lo que queríamos en el SPC. Igual que ayer. Así que... ¡Vamos allá, mis chavales! Se viene. Oye, hacemos escondite, chicos. Porque como solo vamos a abrir esto de calidad, el otro para mañana en directo. Ya sabéis que como están sacando dos, estoy haciendo uno para los fieles de YouTube y otro para los fieles de Twitch. Que para los fieles de Twitch es mañana desde las 7. Y así todo el rato. Entonces, como sabemos, vamos a probar otra vez con el escondite, chicos. Vamos a probar otra vez con el escondite. Porque ayer tuvimos... Es que no me gusta abusar. Y ayer tuvimos demasiada suerte haciéndolo sin escondite. Así que a ver ahora con escondite a ver si... Tengo menos suerte. Porque no me gusta abusar tanto. Bueno. Vale. Vamos a darle como siempre R dos veces derecha. Y vamos allá. Vale. El primero. Posición. Este es portero. Es Michael 90. Bueno. Gran portero. Vale. Siguiente. Este... Vale. Este es jugador de campo. 82 de fuerza. Pero no mucho tal. Defensa nada. Agilidad 82. Pases bastante flojos. Tiro 92. Va a ser un delantero. Un delantero con 83 de ritmo. Bueno. Un Van Persie. Mira. Hace nada entregamos el de 91. Y mira. Se quiso acordar de mi Van Persie. Y volver al club. Se lo agradezco mucho. Aunque esta vez creo que voy a contar más con su hermano... Con su panita. Es Michael. Aunque fuera de club rival Van Persie. Lo siento. Pero bueno. Es Michael. La verdad que... Me gusta más. Es más meta. Es Michael. La verdad. Lo siento. Van Persie. Lo siento. Justo quería un portero. Y mira. Ella me lo da. Es justo lo que yo quería. Chicos. Yo no voy a llorar. Ya sabéis. Que yo ya no lloro. Yo agradezco lo que me dan. Porque es justo lo que quiero siempre. Así que... Es lo que tenemos los Game Changers. Que siempre nos dan lo que queremos. Es lo que hay. Chicos. Ya sabéis. Los Game Changers. Pues es lo que tenemos. Que siempre nos van a chetar la cuenta. Pues bueno. Justo lo que quería. Gigi. La verdad. No puedo pedir más.